Es que el hackeo de cuentas de WhatsApp ha aumentado 672% en México. ¿Cuánto? ¿672? ¿Es mucho? Es muchísimo. No crean todo lo que les dicen por teléfono, porque ahorita lo que están haciendo es, te marcan y te dicen a Silvia Espinosa de los Monteros que le mando un saludo. Hace poquito le hackearon también su WhatsApp, nosotros logramos recuperárselo. Entonces, te marcan y te dicen, oye, lo que pasa es que traigo un paquete para ti. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 19 de junio. ¡Qué bárbaro! Se está yendo de volada al mes de junio, Juan. ¿El mes? ¿Los primeros seis meses del año? Bueno, el año ya se fue. ¡Ya! Y hace unos momentos teníamos al director del ISCU y nos dice que la edad para ser jóvenes es 29 años, Juan. Se nos pasó el tiempo. Ya no somos jóvenes, Juan. No hace mucho que ya dejamos de ser jóvenes, este, y más si ahora tenemos esa restricción de los 29 años, que se me hace bien, ¿eh? Este, no hay que confundir lo de ser jóvenes con sentirse jóvenes y hacer cosas que todavía podíamos hacer cuando éramos jóvenes. ¡Chale! Bueno, el golpe de la realidad ya está. Juan de Ávila, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De dos cosas. Hoy es un dos por uno de tecnología. ¡Ah, caray! La primera es, bueno, el tema principal es qué tanto ha aumentado el hackeo de WhatsApp en México, pero antes que eso, quiero aprovechar estos micrófonos para agradecerte a ti y agradecerle a toda la gente que, fíjate, cuando empiezas en redes sociales, pues tienes cinco o diez seguidores. O sea, no eres nadie. Sí, 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 sí. Porque todo el mundo te da likes. ¿Por qué? Pues porque te siguen tus amigos y tu familia. Ajá. Eso, pues es ser nadie, pues, la verdad. Sí. Empiezas a hacer algo cuando tienes tu primer hater. Sí, claro. El cual yo lo conseguí gracias a este espacio. Yo conseguí mis primeros haters. Pero ya la semana pasada creo que llegué a algo que nunca pensé que pudiera pasar. Me clonaron una cuenta. ¿Te clonaron una cuenta de qué? De TikTok. Ah, o sea, hay alguien que se hace pasar por ti. Sí, hay una Lucín que quiere ser como yo. Entonces, hubo gente que me avisaron. Mira, qué lejos has llegado. Fíjate, entonces dije, wow. Entonces, alguien de Acapulco me dijo, oye, Juan, esta cuenta no es tuya y ya la vi. No, pues no. Juan de Ávila 1 o algo así. Ajá. ¿Quieres que la reportemos? No, ahí déjenla. Quiero ver qué hace. Ok. A mí obviamente me bloqueó para que yo no pueda reportar, pero pues Glicet ya lo está siguiendo y estamos al pendiente. Sube mis videos. ¿Tus videos los replicas? Sí, agarra, los copia y los sube. O sea, dicen que la imitación es de alguna manera una muestra de halago. Entonces, bueno, pues nada más para que se estén truchas les quiero advertir, porque yo de repente pues subo compus que vendo compus o que hago. Entonces, no se los vayan a transar. Sí. Todos los que están en mi Instagram o en mi TikTok, cuando me mandan un mensaje directo, yo siempre les digo, mándame un WhatsApp, porque ahí los tengo concentrados todos en un solo lugar. Si algún día me cancelan una cuenta, con el WhatsApp los puedo volver a invitar. Entonces, truchas, porque ya está el Juan de Ávila, el Juanpi. Se llama Juanpi, así lo bauticé yo, es Juanpi. Juan Pirata. Entonces, este, agréguenme a WhatsApp y agréguenme a Instagram o no sea, pero nada más verifiquen que soy yo. Les voy a dar mi WhatsApp antes que nada. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Y de verdad, no tengo palabras para agradecerles ni les puedo explicar cómo me siento. Porque ya, te digo, que te imiten, ya está bien, perro. A mí se me hace bien chido. Y se te enojó. Dices, ¿por qué? O sea, para mí se me hace lo máximo que la gente quiera imitarme. Esa es nada más una advertencia para que estén truchas. No los vayan a engañar. Y la otra es que, ya el tema del miércoles de tecnología es que el hackeo de cuentas de WhatsApp ha aumentado 672% en México. ¿Cuánto? ¿672? ¿Es mucho? Es muchísimo. Y esto ha aumentado. O sea, este número se obtiene a partir de las denuncias. O sea, hay gente que denuncia. Y los que denuncian, creo yo, ese dato no lo encontré. Eso simplemente es una percepción mía. Creo que los que denuncian es porque de alguna manera, cuando le hackean el WhatsApp a alguien, logran estafar. ¿Por qué? Pues te hackean el WhatsApp y lo primero que hacen es te sacan de todos los grupos para que no puedas advertir a los demás que te hackean el WhatsApp. Y ya te llega el típico mensaje de, no sé, si me hackean el mío te dirían, hola José, soy Juan, fíjate que tengo una emergencia, préstame tres mil pesos, hazme la transferencia y luego te los pago. Y así es como logran, ese es el fin de hackear el WhatsApp de las personas. ¿Cómo evitar que les hackeen el WhatsApp? Primero que nada, activen la verificación en dos pasos. Nosotros aquí ya hicimos un video hace mucho tiempo. Sí, yo fui hackeado, ¿te acuerdas, Juan? Tú fuiste hackeado, soy gobernador. Que me mandó mensaje también el señor gobernador diciéndome, José, fíjate que traigo una urgencia de salud, depósitame diez mil pesos. Y yo, ah, caray, ¿no tiene al secretario de salud a un lado? ¿Qué pasó con Cuitláhuac? ¿Qué pasó con Cuitláhuac? Sí, exactamente, no se dejen engañar. Les digo, la primera manera que deben de tomar en cuenta para no, para que no los hackeen, es activar la verificación en dos pasos. Si usted aún no sabe cómo hacer esto, me puede mandar un WhatsApp o le puede mandar un WhatsApp a José y nosotros le mandamos el link. Es un video de un minuto, es muy fácil activarlo, te vas a cuenta, seguridad, verificación en dos pasos. Mi WhatsApp es, se los repito, 6677967719. Estén muy al pendiente. Ahora, no crean todo lo que les dicen por teléfono, porque ahorita lo que están haciendo es, te marcan y te dicen a Silvia Espinosa de los Monteros que le mando un saludo. Hace poquito le hackearon también su WhatsApp, nosotros logramos recuperárselo. Entonces, te marcan y te dicen, oye, lo que pasa es que traigo un paquete para ti. Y lo cierto es que, pues, muchas personas recibimos muchos paquetes todos los días, por lo menos, yo en la oficina todos los días llega, cuando no llega Mercado Libre, llega Amazon o Estafeta o lo que sea, de clientes que nos mandan equipos a reparar. Entonces, es creíble, porque hoy las paqueterías están súper, ya todo el mundo pedimos cosas por paquetería. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Nada de que, oiga, voy al tercer intento de, el tercer intento de entrega y usted no ha respondido, entonces la dirección está incompleta. De clic aquí, te mandan un link, entonces lo tocas y ahí te hace pedir, te pide ciertos datos y cuando los llenas es cuando te hackean tu WhatsApp. No abra links de personas que no conoce y active, les repito, active la verificación en dos pasos de su WhatsApp. Es lo único que puede ayudar a que esto funcione. Fíjate, Salvador Guerrero, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, pone aquí que el modelo criminal delincuencial diseñado para que no se denuncie, está hecho así, ¿no? Pero cada, cada célula que está, de los que hackean los WhatsApp, al día logra conseguir 20 víctimas y han logrado recabar los malandrines entre 3 mil y hasta 60 mil pesos al día. O sea, de ese tamaño son las estafas en WhatsApp. Entonces, cuide mucho y cuide a sus familiares digitalmente activando la verificación en dos pasos. Oye, Juan, nos están llegando muchísimos mensajes aquí, nos dicen, justo está hablando Juan y me llega este WhatsApp. Y es un WhatsApp extraño con una alada extraña con una foto de una mujer bonita y le pregunta a un amigo de nuestros radioescuchas, ¿estás libre ahora? Y le manda mensaje. Pues usted dígale que sí a ver que le conteste. No, no es cierto. No, bloquee. Ahí mismo viene reportar o bloquear. Bloquear y reportar. Si usted no conoce a la persona que le está mandando mensajes, no conteste. O bloquee y reporte, porque puedes reportar las cuentas y así WhatsApp. WhatsApp está poniendo, como WhatsApp es el mismo de Instagram y de Facebook, si te logran hackear tu WhatsApp, luego se pueden meter a Instagram y validar el Instagram con un mensaje de WhatsApp. Y entonces también te pueden robar tu Instagram. Tengan mucho cuidado. Validen siempre con la verificación en dos pasos. Hay más mensajes. Sí, nos dicen. A ver. Su paquete ha sido puesto en espera debido a que falta un número de calle en el paquete. Actualice la información de envío y te mandan un link. Ese link lo vas a tocar y si lo tocas te van a hackear tu WhatsApp. Muy bien. Nos dicen, debido al número de casa incompleto, no podemos entregar sus artículos en su puerta. Por favor, complete la dirección. Otro link. Exactamente. Sí. Y son con Lada de Ciudad de México. Ambos mensajes. El centro de fraudes más grande, o sea, vamos a ponerlo así, el call center de fraudes más grande está en el penal de Altamira, Tamaulipas. Ahí se concentran la mayor parte de los extorsionadores. Bueno, todo el mundo está interesado de que les pases el video de verificación. Con mucho gusto. El tutorial. Juan, ¿dónde? 6-6. Bueno, está en YouTube, pero ahorita te lo comparto a ti y me lo van a pedir a mí también. Es el 6-6-7-7-9-6-7-7-19. El video está en YouTube. Si me mandan un WhatsApp, yo se los mando y ahorita te lo doy a ti para que también me ayudes a compartirlo con nuestros radioescuchas. Mira, aquí hay otro mensaje que les está mandando por SMS. Reclame su saldo recordatorio de factura. 7,237 pesos lo antes posible. Vencerá en 24 horas. Y manda un link. También. Eso. Y que te van a dar una tarjeta de apoyo para Madres Solteras. O sea, no hayan ni qué inventar. La verdad es que son muy creativos. Y eso lo entiendo porque están en la cárcel. Deberían estar ocupados. Pero como que las autoridades de la cárcel no están funcionando. Última pregunta por cuestiones de tiempo. Hoy recibí un correo donde yo hice una solicitud de cambio de contraseña de mi Instagram. Pero no he solicitado absolutamente nada. No toque el link. Simplemente borre ese mensaje. Y estén al pendientes de cambiar sus... Es que, bueno, habría que cambiar las contraseñas cada determinado tiempo. Pero yo entiendo que eso es bien complicado. Porque se nos olvida. Pero cámbiale. Por ejemplo, en el banco te obligan a hacer eso. Entonces, cambien las contraseñas de repente que terminen en 1. Luego que terminen en 2. O que terminen en el número del mes que estamos circulando. O sea, su misma contraseña. Pero en junio que termine con 06. En julio que termine con 07. Esa está buenísima, Juan. A ver, a ver, a ver. Tienes un adeudo del SAT número de folio, tral y el link. No, ahí corra. Ambos lados son malos. El SAT es malo y el link es muy peligroso. Sí, no, no. Ahí sí que entra la espada y la pared. Muy bien. Pues es un gusto, Juan, escucharte. Y por salvarle los WhatsApp a la gente. Muchas gracias, José. A ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Les repito, mi WhatsApp es 6677967719. Yo trabajo en Compudipod. Y ahí estamos a sus órdenes. Somos expertos en reparación. Expertos no, pero especialistas sí. Reparación y mantenimiento en equipo de cómputo de todas las marcas. Y ahora para el regreso a clases vamos a tener un gran lote de computadoras Thinkpads para el regreso a clases a muy buen precio porque son remanufacturadas, usadas, pero como nuevas. Voy a traer una aquí para explicarlo cuando se acerque más el regreso a clases. Gracias, Juan. Gracias, José. Nos escuchamos en un ratito más. La gente dice. Gracias. 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 Gracias.